ya tenemos listo el montaje de dientes en esta prótesis parcial removible con ganchos huipla todo está bien el diastema que le dejamos aquí es porque en la anatomía del paciente así lo tiene entonces quisimos y optamos por dejárselo como lo tiene hasta ahorita el paciente le van a hacer estas extracciones entonces una vez que hayan terminado con las extracciones se procederá a ponerle la prótesis estas prótesis son muy buenas a la hora de de hacer extracciones para que el paciente se vaya con su dentadura completa bueno ya está todo listo para procesarla y una vez que esté procesado pues les mostraremos el resultado final